¡Pssst! ¡Que es la hora! Empieza el aperitivo Zen, nuestro momento de foco hedonista. Coge asiento y ponte algo. Toca disfrutar. 3, 2, 1. Hola a todos. Hola a no financieros de Scorchifyers. Una semana más. Pascual, ¿cómo va la maquinaria? Pues muy contento y contento. Más contento todavía porque hoy estamos acompañados. Hoy por fin tenemos un invitado, que iba a venir la semana pasada pero no pudo ser. Que como estábamos ahora en la previa, Pascual lo ha definido como su enólogo residente. Bienvenido, Juanma Gonzalvo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Mariano. Muy bien, Toto. Perfecto. Yo ahora le pregunto, o sea, la pregunta es ¿por qué le llamas en el enólogo residente? O tú, tu enólogo residente. Bueno, o sea, básicamente, o sea, me parece un nombre cachondo más allá de todo. Pero bueno, no, es que Juanma lleva desde muy el principio colaborando con de Scorchifyers. O sea, Scorchify ha llevado un año y medio y fue el primer vino que realmente descubrimos. O sea, porque es un vino que es místico, es que de hecho he hablado de místicos hablé en el primero o segundo programa. Y fue el primer vino así con el que me crucé, que era muy diferente. Y eso me hizo más entablar cierta relación más allá de comercial con Juanma. Y luego Juanma, pues me he ido presentando a otros enólogos con diferentes proyectos que ahora nos contaba un poco más él. Cada vez que hacemos un experimento en de Scorchify con algo, con quien pruebo es con Juanma. Y Juanma siempre me dice que sí a todo porque es un gustazo de tío, porque le gusta la aventura. Y como es parte de la casa, tío, pues lo del residente me parecía que quedaba muy tal. Y de hecho, siempre que le tengo que presentar a la búsqueda en el aula, le presento así. Yo ahora le pregunto a Juanma lo contrario. O sea, ¿qué tiene Pascual para ser su manager residente? Porque es como el book manager, el book ranger que se le dice a veces, ¿no? Bueno, yo lo que me dedico es hacer vino. Estoy llevando ahora tres bodegas aquí en Aragón. He llegado a llevar hasta cinco simultáneamente. Y como decía, soy residente en mi furgoneta porque voy a ir aquí para allá. Y durante ocho o diez años estuve compaginando el tema de elaborar vino y el tema de hacer estas direcciones técnicas de bodegas pequeñas, normalmente, hacía un trabajo en Ubinum. Ubinum era, porque ha cerrado. Era un marketplace, un portal con mucha expectativa de negocio grande que vendía vino por internet y que yo jugaba un papel que me llamaban el personal shopper. Entonces, yo hablaba con los clientes, les daba orientación, hacía vídeos sobre los vinos, las novedades, las promociones, todas estas cosas. Entonces, yo tenía esa faceta, digamos, online, que normalmente en el día a día no la tengo porque estoy en bodegas y es muy difícil hacer cosas, digamos, para las redes. Pero esto me daba esa puerta. Entonces, cuando se terminó la relación con Ubinum, que después lo compró Perro Ricard, aquello de Trins & Co y todo aquello, yo me quedé sin la parte, digamos, de online y apareció Luis, un amigo que tenemos en común, Luis Alonso Laseras, que tenemos en común, Pascual y yo, y me dijo, mira, tengo un amigo que te va a llamar porque han montado una web para hacer lotes de vinos de suscripción y tal, pero con un aire nuevo, desenfadado, canalla, un poco así. Y entonces, tú místicos, él mismo me lo dijo, tú místicos va a ser el primero. Digo, y eso, que se lo he dado a probar porque a mí me gusta mucho y yo se lo he enseñado y entonces él te quiere conocer porque primero ha conocido tu vino y ahora te quiere conocer a ti y a partir de ahí, pues yo soy el enólogo residente de Desportify, sin dotación económica, pero con mucha satisfacción porque la verdad es que a través de Desportify, pues también hemos metido otros vinos, hemos vendido otros vinos de otras bodegas que llevo y la verdad es que hemos hecho unos buenos negocios, tanto entiendo para él como para mí. O sea, que bueno, un poquito de dotación económica al final, de manera indirecta, pero ha habido, ¿no? Así intercambio de bienes, tío, intercambio de bienes, está bien. Bueno, decir aquí también para los que estén viendo el podcast que Juanma no lo veis, no porque tenga vergüenza aparecer, sino simplemente es porque la conexión Wi-Fi 5G no va muy allá y hemos dicho quita la cámara para que se vea bien. Entonces, no se va a gustar. Es que para que se vea que esto es real, Juanma está en una bodega ahora mismo, en Garoca, que tú sabes, ahí en medio. Entonces, mira, un segundito, ahí está. La vamos a quedar, Juanma, ya verás. Para que veáis que no soy un ente, un ente abstracto. Estoy aquí con mi laboratorio, con mis vinos aquí, todo el tema, ¿vale? Ya apago, ya apago para que no se corte el sonido. Sí, es que hemos tenido que iniciar dos veces, una segunda vez, porque a veces la conexión, entonces quitar la cámara y el sonido va muy bien. Pero bueno, simplemente es que no tiene ningún problema en dar la cara, como habéis visto, y eso es lo que mola. Yo es que ya me han salido aquí, porque antes de empezar me dice Pascual, oye, ¿esto cómo lo enfocamos? Digo, pues vamos preguntando y vamos charlando y ya está. Como Juanma ya se ha presentado, yo creo que ha hecho ya una introducción de su trayectoria. Pero a mí, yo como desconocedor absoluto, muchas veces habla de enólogo y ya, pero ¿qué hace el enólogo? Más concretamente, ¿no? Es como, es que es enólogo. Ah, vale, bien, pero supongo que habrán diferentes trabajos o puestos que puedes desarrollar un enólogo. Y tú has dicho aquí que estás llevando bodegas y llevando la dirección técnica. Si puedes desarrollar un poco más qué es cada una de esas cosas. Claro, no es lo mismo llevar una bodega pequeña en la que prácticamente hay uno o ningún trabajador y entonces tú tienes que hacer de todo. Tienes que hacer la dirección estratégica, la dirección técnica, por supuesto, la elaboración del vino, qué vino quieres conseguir, cómo lo quieres después enseñar, incluso cómo lo quieres vestir, cómo lo quieres vender. Eso sería, para una bodega muy pequeña, yo les hago todo, desde la enología hasta el marketing, hasta la comercialización, todo. Pero en bodegas pequeñas, a lo mejor que tienen 10.000, 12.000 botellas, eso lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, acabo de entrar, hace un mes, acabo de entrar en una bodega en que aquí hay 25 trabajadores. Entonces, aquí mi papel es coordinar a toda esta gente. Yo puedo decidir cosas sobre la enología, sobre cómo hacer los vinos, sobre cómo, pero después hay un departamento comercial que me manda sobre la otra parte o un departamento de marketing que me dice sobre, a lo mejor yo puedo hablar con ellos, pero ya no soy yo el que tiene la responsabilidad de esta parte. Entonces, realmente el enólogo es el responsable de transformar las uvas en los mejores vinos posibles. Y eso es la parte fundamental. Todo lo demás, pues bueno, hay enólogos que salen en podcast y enólogos que no salen en podcast. Es una cosa como muy... Hay enólogos que les gusta la farándula y la fiesta y salir y hay enólogos que son más de laboratorio y controlan los vinos y químicamente están perfectos y todo está perfecto, pero no los ves la cara, por ejemplo. Es otra forma de ser. Yo tengo esta parte un poco más mediática. En redes sabéis que soy experto en vinos, arroba experto en vinos, que ya cogí el nombre de esto. Cuando ya había muerto mi abuela, ya puse este nombre porque me parecía interesante y claro de mensaje. De todas maneras, yo, de la relación de Pascual conmigo, quien más se ha beneficiado son los clientes de Scorchify porque han probado vinos súper chulos, la gente ha disfrutado mucho. Yo he visto mensajes que yo, esto claro, no es fácil de ver. Tú haces un vino y tú no ves a la persona que lo prueba y, sin embargo, con Scorchify lo chulo es que te viene un mensaje por el Instagram, te etiquetan, arroba experto en vinos, te etiquetan y te dicen, este vino está de puta madre. Entonces, esto mola mucho. Es decir, una palmadita a la espalda, un chaval que lo estás haciendo bien, siempre mola. Y más de gente que no conoce de nada. Gente que le ha llegado una caja allí, lo ha abierto y dice, hostia, caderas del giloca, ¿esto qué es? Y lo prueba y pone, hace la foto, pero es lo más honesto y lo más espontáneo que pueda hacer, que es, señores, acabo de descubrir una cosa que está muy buena. Hemos puesto la roca en el mapa, Juanma, tío. Tiene, sí, tiene esa parte viral y esa parte también de que es lo que mola, que al final tus clientes hablen por ti y no tengas tú que hacer el, te hagan ellos el marketing, ¿no? Antes de que se me pase, Pascual, ¿con qué vino nos tomamos hoy? Pues, tío, Juanma, tienes, te voy a pedir que te conectes, tío, ¿tienes alguno de los laderas delante? ¿O el tinto o el blanco? O sea, o el macabeo. El tinto o las acabanches, ¿no? Era el tinto, tío. O sea, hoy iba a dejar a Juanma, tío, como hombre de las macho. Mírale, qué maravilla. Mírale qué maravilla. Pero tenéis por ahí, ¿no? Lo que estoy en casa, tío. No, que tengo tanto. Bueno, igual, sí, no. Pero que, 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 hablanos dos pinceladas, tío, del proyecto de laderas, anda. Vale. Laderas es el proyecto premium de Daroka. Daroka es una cooperativa que siempre ha trabajado el granel y, en 2019, asumí yo la dirección técnica de la cooperativa, de lo que quedaba. Hay tres trabajadores y yo soy el director técnico. Vengo un día o dos cada semana. Y les planteé la posibilidad de hacer, en lugar de granel, seguir haciendo algunas garrafas de 5 litros que siguen haciendo aquí para consumo local, pero crear dos marcas. Una para hostelería, que le llamamos Daruka, que luego buscaré alguna botella. Y la marca premium, que es Laderas del Giloca. Hicimos un blanco y un tinto. Los dos han estado en Descorchizay. Los blancos aquí, las uvas blancas que hay en esta zona, se llaman Macabeo. Es lo que en Rioja le llaman Viura. Es una variedad que no es muy aromática, que no es perfumada, que no es verdejo, que no es albariño. Es una cosa más neutra de aromas, pero luego en la boca te lo puede compensar. Es decir, es un vino sabroso. Es uno de los blancos que te puede sorprender porque no te esperas por el aroma, que vaya a ser una cosa demasiado graciosa, pero luego en la boca es muy agradable. Yo siempre digo que los vinos también son para beber. Entonces, creo que lo interesante del Macabeo es que, aunque aromáticamente no sea la bomba, en boca te compensa. Y luego la garnacha, que sería el centro aquí del proyecto, es una variedad que puede alcanzar un grado alto, 14,5, 15, un grado alto, pero con una frescura natural. Por la altitud que hay en esta zona, que aquí hay viñedos a 800, 850, 900 metros, 950, casi 1.000, estos viñedos que están en esta altura, como en septiembre viene el fresquito por la noche, siguen generando grado alcohólico, pero no se ponen ardientes, son vinos que son frescos, son vinos que son más en el corte de los vinos atlánticos, digamos, siendo con 14,5 grados, siendo de Aragón, siendo garnacha, pero no es una garnacha, por ejemplo, si te bajas abajo a Campo de Borja o Cariñena, que son más cálidas, son garnachas más cálidas. Esto es una garnacha más fresca. Magnífico. Yo, de hecho, por aportar un toque de pincelada de lo que ha ocurrido en Descortify con estos vinos, o sea, tú le dices a alguien de primeras un tinto de Daroka, que te preguntan qué coño es Daroka, para empezar a hablar, sabes que está ahí, bueno, está ahí al lado del Calatayud y tal, Macabeo, que es una uva que tampoco es que sea mega extensa en España, tal, de primeras, es que, joder, pues no es el típico vino que cogerías, ¿no? En Descortify lo metimos, y como siempre digo, Descortify es sorpresa, es decir, te viene lo que te viene, o sea, luego hemos vendido cientos de botellas, tío. Este es un vino que ha funcionado, es una bestia, además que tiene un precio final de 7, 8 pavos, tío, que es un lujo, tío. O sea, yo creo que si este proyecto de Juanma, en lugar de en España, estuviera en Francia, sus vinos en lugar de estar a 7, 8 pavos estarían al 30, tío, estoy convencido. A mí me ha llamado mucho la atención que dice, es el vino premium, y yo estaba diciendo, espera, que hay otra, hay otro kilo, pensando en términos de precio, no de... No, Mariano, Mariano. Es un premio de 7 euros, quiero decir que la gente... Sí, sí, sí. Mariano, venimos de vender granel a 1,20 euro el litro. Claro, claro. Es decir, este vino, antes de venir yo, este vino se vendía, no he hecho así, pero las uvas con las que se hace este vino se transformaban en vino y se vendían en torno a 1,15 euro, 1,20 euro el litro. Es decir, para nosotros, para mí es súper premium. Y escucha, cuando yo dije aquí que íbamos a vender un vino para que se pusieran las tiendas entre 7 y 10 euros, que tengo otro hermano un poquito superior, entre 7 y 10 euros, aquí la gente de Daroka me dijo, ¿estás loco? ¿Dónde vas? ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído que eres? No sé. Sobre todo, no, es más por la palabra premium, ¿no? que se asocia siempre a un precio más alto. Ahí sí que quería, o sea, el vino ese de Granel que has comentado, que se vendía, pero que lo vende, se vende a los bares, se vende a particular, se vende para que otros produzcan otras botellas. Aquí, aquí, hay como dos canales, uno es el canal garrafas de 5 litros o de 2 litros, que eso se vende en supermercados locales, en supermercados pequeños, en tiendas pequeñas, ten en cuenta que Daroca tiene 2.000 habitantes, que es decir, no hay mercadona, no es un sitio, entonces las tiendas pues son un día pequeñito, una tienda, el colmado de Mari o la tienda de Tomasa o un poco así, entonces esas tiendas venden, luego hay gente que viene directamente a la cooperativa a comprar y luego el resto del vino se vende en cisternas de 25.000 litros, en cisternas grandes y se sigue vendiendo, hay una parte del vino que sigue saliendo de aquí a sí y eso, hay productores que se aprovechan de la calidad de aquí para hacer otros vinos en otras zonas, legalmente, porque cuando tú pones es denominación de origen lo pones, pero si no lo pones es vino de mesa, puedes hacerlo perfectamente, no sé dónde termina el vino, pero yo estoy convencido de que ha habido durante muchos años, sobre todo a la zona de Tarragona, gente que se ha aprovechado porque aquí hay vino con grado alto, lo que te decía antes de riqueza alcohólica y en la zona de Tarragona siempre tenemos problemas porque yo también elaboro en Tarragona, tenemos problemas de grado, entonces si tú mezclas un poquito de vino de aquí, un poquito de vino allá, consigues un grado un poquito mejor, un grado y por lo tanto una sabrosura y por lo tanto una calidad, por lo tanto una calidad, entonces tú vas a buscar el vino donde esté y venían aquí y cada vez vienen menos porque yo ahora les doy lo que me sobra de hacer mis vinos premium, eso también yo escuché hace bastante tiempo y ya digo, yo escuché que por ejemplo cuando hubo el boom del Rioja hace ya muchos años compraban mucho en la zona de aquí de Valencia, Requena y de tal para aportar allí y para mezclar allí porque si no no llegaban, eso es lo que lo escuché pero es lógico, al final una denominación de origen te tira muchísimo, a lo mejor no das abasto por producción. A ver, me voy a apagar la cámara porque por si acaso la policía y tal pero la Rioja produce una cantidad media anual de entre 300 350 millones de kilos de uva al año, ¿vale? Vende 400 millones de botellas, quiere decir que cada gota de líquido que salga de esas uvas va a botellas que pone la etiqueta de Rioja. Eso es imposible, es imposible. O sea, hay un 25% de falta de vino que es imposible que sea del suyo porque cuando tú haces vino hay una parte que es la parte más de la prensada última, hay uno que se te deja el grifo abierto y se te cae, no sé qué decir, hay unas pérdidas, hay unas dificultades que tal. ¿Qué pasa? Que si tú vas a cualquier zona, llámese Requena, llámese Cariñena, llámese Borja, llámese lo que sea y vas ofreciendo el dinero que tú puedes pagar por tener los clientes y porque eres poderoso como vendedor de vino, eres un comprador superinteresante porque vas a poder pagar por el granel mucho más. Entonces, ¿qué hacen? Llevan ese granel allá, allí le cambian los papeles a eso que entra por lo que tienen que te digo que seguro que hay un 25% de vino malo en La Rioja, ¿vale? Aún me hace mucha gracia cuando salen estos vinos que pone cosechero, ¿no? Cosechero de Logroña, ¿no? Yo no sé exactamente lo que es pero claro, si ya, si estamos diciendo que van al copo, es decir, que hay más botellas de vino que uvas, ¿cómo puede ser que aún digan, no, es que me sobra vino de cosechero de Logroña, ¿no? Y ya está, hasta aquí puedo... Vale, sí, no, no, pero ya nos imaginamos porque cuál es, ahí has dicho, ¿cuál es la relación kilo de uva-botella? Porque has dicho, creo que 350 millones de kilos y 400 millones de botellas puede ser. Claro, de un kilo de uva, de un kilo de uva, tú puedes sacar 75 centilitros, es decir, una botella. De un kilo puedes sacar una botella, ¿vale? Porque rinde el 75%, pero de ese 75% yo te juro que hay al menos un 10, un 15, un 20 que no es vino apto para meter en botella, es decir, la flor puede ser el 55, 60, eso es bueno, pero hay una parte que no es apta para meter en una botella que tú puedas defender, ¿vale? Entonces, ¿para qué vas a meter ese vino malo en la botella? Si puedes ir a cualquier parte de España, poner los billetes encima de la mesa y comprar lo mejor de cada casa porque cuando tú tienes el dinero para pagar, entiendo que compras lo mejor. Y ahí ha dejado otra. No, no, vale, vale, sí, o sea, que en el mejor de los casos de un kilo de uva sacas una botella de 75, en el mejor de los casos, o sea, en el óptimo. Sin mirarle la calidad, sí. Pero si quieres un vino de calidad, 55, 60. ¿Y cómo, y cómo se, o sea, pero ahí que vas seleccionando, yo es que ya te digo, no tengo ni idea, en cada kilo de uva vas, la selección, ¿cómo la haces? ¿A ojo? Porque claro, 350 millones de kilos a ojo o a... O a ojo no. Tú entras en un depósito 100.000 kilos, por ejemplo, un depósito grande, ¿vale? Pues lo que sale por su peso, tú abres un grifo del depósito y sale por su peso un 55, un 60%. Esto es lo que se llama el vino flor. El resto, lo que queda dentro del depósito, se saca prensando, apretando las pieles. Esa parte ya es menos buena. Y aún se puede sacar otra tercera de lo que queda en los fondos y tal y cual. Es decir, por sacar líquido tú puedes sacar hasta 75. Pero, lo es bueno, bueno, el 60 primero, por decirte algo. Vale, vale, vale. es por repetido, repetido muchas, muchas veces, hacer los 350 millones de kilos, entiendo. Vale, vale, vale. O sea, cada prensada va saliendo vino, pero cada vez de peor calidad. El que sale de forma, el que gotea solo, ¿no? Por así decirlo. Ese es el bueno. El bueno de esa agua. En Galicia le dicen la lágrima. Dime, dime. No, no, digo, pero que ya no es solo que del depósito ya de por sí por un tema natural de que sale antes o que sale después tiene más o más calidad. Es que también, si hay muchas bodegas que dicen que hacen incluso selección de uva anterior, ahí están tirando vino, entiéndeme. Entonces, que también hay una merma incluso anterior, ¿sabes? En el caso de Rioja es como... ¿Y esa merma en qué es donde se queda? ¿No? Ya. No, no, que la cuenta... No, no sé, digo, por hacer un poco más de ruido, por hacer un poco más de ruido. No, la cuenta te la he hecho antes, pero... Ya he dicho todo lo que tenía que decir en ese tema. Demasiado, demasiado. En ese tema. Bueno, pero a ver, si lo beben los alemanes, los franceses, los italianos, pues que lo paguen ellos. A cambiar un poco el tema os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Uy, a ver. Subo un pelín más, ahí. Joder, vaya desayuno. Bueno, este, como os decía, es en Laderas del Jiloca garnacha de altura. Cuando pongo garnacha de altura es porque... Porque quiero un poco marcar que la diferenciación de mis vinos es por la altitud de la que están los viñedos, ¿vale? Y eso le da un carácter y es muy fácil de verlo, es muy claro de ver. Más altitud, permite que un vino alcance más grado sin perder la frescura. Así de... Así de simple. Me gusta. Tú puedes tomarte un vino de 13 grados que ha perdido la frescura y entonces ya no es agradable. Pero estos vinos, este en concreto, este tiene 14 y medio, este, 14 y medio, que son 14,60. Tú puedes poner, en la etiqueta, puedes poner un más menos 0,5, ¿vale? Si tiene 14 y medio en la etiqueta es porque tenía 14,62 o algo así, ¿vale? 14,62 sería el porcentaje de alcohol que tiene el vino. Eso en sí mismo no significa nada, pero el alcohol también suele ir aparejado de gusto, de cremosidad, de carnosidad, de pecho, de volumen, de potencia, es decir, el alcohol es riqueza siempre que se controle, siempre que se controle y que se mantenga un poco de frescura. El alcohol, porque sí, no es interesante, pero el alcohol como extractor de sustancia es lo que hace que los vinos sean más sabrosos. Un vino de 11 o 12 grados pues seguramente será un poco insípido en el sentido de que es difícil de que tampoco alcohol acompañe un vino con cuerpo, con estructura, con sabor. Salud, chicos. Pues salud. Vale, sí, o sea, yo digo que es como es un vino así llevándolo a lo práctico de aperitivo, o sea, te lo puedes tomar con cualquier cosa, pero como es así suave, fresco, no es... No cae pesado. Suave no he dicho, ¿eh? No, no, bueno, yo hablo en la terminología de pie de calle, ¿vale? En ese sentido, sino que... No, pero sí que es cierto que, o sea, por ejemplo, la de las garnacha es un vino que a ti te dicen de primeras, que es un vino que nace a 900 metros, que es una garnacha que es Zaragoza, tal no sé qué, y lo que piensas es pomelo con unos garbanzos, ¿sabes? De primeras. Y en cambio, tío, te lo tomas de aperitivo y entra cojonudo. Tiene la frescura por lo que ha explicado Juanma, que es verdad, ¿eh? Más que de aperitivo, a mí me gusta decir por copas, es decir, este vino para mí es un tiro en barras, en una barra que lo pongan por copas, en la presentación, pues eso, se ha hecho un, esto es una pizarra, una piedra, aquí en esta zona y los suelos son bastante pizarrosos y eso también le marca un poco el carácter al vino, entonces se cogió una pizarra y se hizo como una, se marcó de tinta y se hizo una impresión, entonces el dibujo de la pizarra, de la piedra es esto, es la marca que deja la pizarra en el papel, en la etiqueta. Es una creatividad de un compañero. Muy bueno, muy bueno. Ahí, exacto. No sé qué tenía por aquí anotado. Yo tengo, yo tengo un tema. Adelante, adelante. Si me dejas un segundo, oye Juanma, que a mí se me molaría también contaros un poco, o sea, para mí, a mí, al meterme en Scorchify y conocer todas las que me ha sorprendido ha sido, para mí, yo tenía unos prejuicios sobre las cooperativas que tú me los has roto, o sea, yo tenía en mente siempre que las cooperativas al final, dentro de que evidentemente hacen además un albor social muy grande o porque sacan adelante, digamos, el trabajo de la tierra, de pueblos, comarcas y tal, pero yo siempre lo tenía asociado no a producto malo, pero sino a producto de calidad básica, por alguna manera. Y, joder, con proyectos como el tuyo me has demostrado que las cooperativas son como las grandes desconocidas, porque al final tienen viñedo súper viejo que no es más fácil de conseguir y, joder, que igual que tú, incluso sois unos cuantos los que estáis rescatando viñedos que pertenecen a cooperativas y estáis haciendo unos vinos cojonudos y que es que a día de hoy más de uno se está bebiendo un estrella Michelin un vino que no sabe que se ha hecho una cooperativa, ¿no? A ver, el tema de las cooperativas es que son el vivero de donde quedan las uvas, es decir, los proyectos privados pues tienen sus viñas, tienen sus fincas, pero la masa global del viñedo es en las cooperativas, es donde ha funcionado siempre. En Aragón, sobre todo, hay un montón de cooperativas, en La Mancha hay un montón de cooperativas, en Cataluña Sur también hay, Terra Alta, toda esa zona, pero en Valencia, en Requena también hay, pero lo que pasa es que lo que se hacía con esas uvas de todo el pueblo era hacer una elaboración estándar y una igualación de todo, es decir, todo era igual, todo se hacía igual y entonces salía una calidad media, mediocre, bajo tu perspectiva desde fuera y además no se invertía ni en embotellado, ni se invertía en imagen, entonces lo que te llegaba de las cooperativas, lo que te podía llegar de las cooperativas eran cosas toscas, con poca gracia, con poca tal, y poco a poco aquí en Aragón hay cooperativas que están funcionando muy bien y están haciendo las cosas muy bien y han cogido departamentos de marketing, de calidad, se han sacado la ISO 9001, es decir, que como todo, si alguien llega a una cooperativa y se pone a hacer cosas, es cuestión de que se le respalde desde los propios agricultores, el problema de las cooperativas es que en lugar de un jefe tienes 300 porque son los agricultores los dueños de la empresa, entonces es muy complicado contentar a todo el mundo y entonces las cosas que se quieren hacer bien, por ejemplo, este proyecto de heladeras, lleva un proceso y en el proceso, a lo mejor el primero, el segundo año, no ganamos nada pero estamos invirtiendo, estamos creando, si tú lo haces en tu empresa privada, se ve como una cosa normal, estoy invirtiendo en un negocio que dentro de 2, 3 años funcionará, en una cooperativa es muy difícil porque la impaciencia está al orden del día, entonces te van a decir, oye, estás aquí, es decir, ¿dónde está el resultado? Show me the money, ¿eh? Un poco así. Y eso me ha molado mucho, ¿no? Claro, o sea, hay un potencial enorme, pero... Yo voy a tirarlo, ¿eh? Sí, 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 hay un potencial enorme, pero lo que costará mucho esto, en otro podcast, hablando también con, en este caso eran agricultores, del tema de la naranja y de los campos de tomate de Extremadura, decían que muchas veces el problema era ese, ¿no? O sea, cómo conseguir modernizar, por lo menos en términos de gestión o de visión, las cooperativas. Mira, una zona que tenéis en Madrid, muy cerca, por lo cual, es esta de Febreros. Yo conocí Febreros en los años, en los años 90, finales de los 90, y allí Febreros eran todo cooperativas, hacían vino y eran grandes y tenían vinos buenos y los vinos eran buenos, pero eran todos más o menos iguales y tal y tal. Bueno, pues todo aquello ha tenido que prácticamente cerrarse todas las cooperativas, morirse, abandonarse, languidecer todo para que lleguen pues inversiones privadas y ahora Febreros es el vino de moda, el vino de moda con viñedos privados. Las viñas son las mismas, las que quedan, las viñas son las que han cogido de cooperativistas que las han abandonado, que la cooperativa ha cerrado. Entonces, esta gente ahora, con una visión privada más pequeña y más manejable y más todo, resulta que es un éxito. ¿Qué pasa? Que es una zona que está muy cerca de Madrid, el cliente lo tiene muy cerca, con lo cual pone los precios más caros. Tú antes has dicho de Francia, pero si este vino que yo estoy haciendo aquí en Daroca estuviera en Febreros, valdría 18. Porque es una zona que ha cogido ese marchamo de vinos premium, de vinos caros, de vinos con calidad. ¿Por qué? Porque los venden en Madrid, porque se ha hecho como el vino de Madrid. ¿Sabes qué? Pero eso es muy interesante, o sea, que dentro de España haya ya diferencia de precio por cercanía a una gran ciudad, ¿o no? Bueno, es una influencia, es una influencia. Yo no sé si es la fundamental, pero es una influencia, es una, si tú haces un proyecto pequeñito y tienes siete puntos de venta en Madrid que te tiran, que te sacan vino, a lo mejor para vender 15.000 botellas no tienes problema. Yo de Laderas del Giloca he hecho 30.000 y me tengo que ir a Zaragoza que está a una hora de aquí, no está lejos, pero lo he vendido prácticamente el 60-70% en Zaragoza. Es donde hay consumo de vino, es que no, de un formato razonablemente, bueno, y de Scorchify también ha vendido 500 lutos. Pero luego también, pero entonces, es interesante también, ¿tiene efecto el que como la bodega o la cooperativa está cerca de la ciudad, la gente se anima a lo mejor a ir a hacer la típica visita si es que la hacen y eso también ayuda mucho? Claro, pero si tú tienes una cooperativa que se cae a cachos, que está vieja, que no sé qué hace, hace 15 años, esas cooperativas estaban en Cebreros, en Cenicientos, en la Torre de Esteban Ambrán, en El Barraco, en Cadalso de los Vidrios, en todos esos pueblos había cooperativas, cooperativas de millón, de millón para arriba, de millones de kilos de uva. Yo aquí estoy entrando 300.000 kilos, estamos en un momento ya casi agónico porque es muy poco lo que queda de aquí. El tema es que si tú tienes la cooperativa pero no la adecentas para que venga la gente a visitarla, no va a venir. Ahora los privados, ¿qué han hecho? Lo primero que han hecho es montarse cosas para hacer meriendas en la viña, para hacer cosas, para hacer enoturismo, para hacer, ¿por qué? Porque es parte de su negocio y del poner en valor sus vinos. Pero eso, en las cooperativas era muy difícil hacerlo. ¿En qué? O sea, ahí has dicho 300.000, ¿cómo? O sea, una clasificación de tamaños, o sea, como decir, pequeña, mediana, grande, ¿dónde estaría el corte? Vale, yo estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí en Daroka. Daroka entra 300.000 kilos. El espacio de Daroka, los depósitos que tengo, me tomen 15 millones porque en los años 90 entraban 15 millones. Poco a poco se ha ido perdiendo y ahora solo entran estos 300.000. Me quedan 35 socios y tal. Por la tarde, voy a una bodega esta tarde, voy a otra bodega que es esta nueva que te digo que me ha contratado, que han entrado 5 millones de kilos este año pasado. ¿Vale? Hace 10 años yo la conocía con 14-15 también. Van a menos, están en un momento un poco menos grave, pero van a menos. Están dimensionadas para cuando el vino, lo que importaba es el volumen, la cantidad, el granel. Vale. La bodega más grande de España está en Tomelloso y más o menos coge 200 millones de kilos. Entonces, por lo que me dices, o sea, la capacidad de España de producción de uva es enorme y está como muy por debajo. Porque si me estás hablando que la tuya puede manejar 15, la otra, no sé, has dicho otros 15 y has mencionado dos así rápidas y están muy lejos de esos 15 y si están dimensionadas para 15 es porque en algún momento o estaban cerca o iban a llegar. Aquí hay dos cosas, dos cosas. Una, España es el primer productor en volumen, siempre están ahí a la pelea entre Italia, Francia y España, pero es el primer productor en volumen, en extensión por supuesto, en extensión de viñedo, pero como rendimiento es un poco menor, más o menos el volumen se va discutiendo entre Italia, Francia y España. Pero ha sido mucho más, es decir, ha venido a menos. El problema de España es que no se consume vino interiormente, es decir, los franceses se beben más de la mitad del vino que producen, nosotros no nos bebemos ni una décima parte. ¿Entiendes? Hay un consumo interno, con lo cual tienes que salir a venderlo fuera o a exportación o hacer destilados o hacer otro tipo de cosas. Y luego, Italia ha conseguido un marchamo de calidad, de imagen, de no sé cuántos, que aquí en España está costando o ha costado más. Hay cosas que están muy bien de vino español y de pruebas de Scortify y otra gente que maneja vinos buenos, pero no es lo habitual. Es decir, en la mayor... Mira, hace cuatro años, en 2019, leí un titular en el Heraldo de Aragón, en la prensa aquí de Zaragoza, que decía que la denominación de origen cariñena, que es una denominación grande, que produce 60, 70 millones de botellas de vino, había vendido 30 millones de botellas en China. Como un éxito, como un éxito de la zona, había vendido 30 millones de botellas de vino en China. Si mirabas la segunda frase del titular, no sé cómo se dice esto, el subtítulo, si mirabas el subtítulo, decía que habían facturado 29 millones y medio de euros. Lo que quiere decir es que cada botella salió de España por debajo de un euro. por lo cual producir esas botellas yo estoy convencido de que es más caro que... Pero si es que solo el corcho y el vidrio ya casi te cuesta un pavo, macho. No es tanto, pero sí. Yo creo que han ganado poquito dinero, pero es un éxito porque han vendido las botellas a China, es que a China, púntate a China. Mira qué guay. Pero el que ha hecho pasta son los chinos. O sea, si le han vendido las botellas a menos de un euro, los chinos no quiero ni imaginar a cuánto las han colado. Pero vamos, o sea, es que vamos. De todas formas, Juanma, en España en general no somos un poco llorones con este tema. Como es que no sabemos dónde del vino, talos, yo llevo escuchando esto desde que nací. O sea, es como, joder, pues habrá que espabilar, ¿no? O sea, es como el lloro general del sector. No, 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 no. Llorar, llorar. Estamos haciendo cosas. Mira, ahora aquí se ha montado durante la pandemia que nos dio para pensar 200.000 cosas y daré muchas vueltas a la cabeza, se ha montado una asociación que se llama Paisajes del Giloca, aquí, entre dos chicos más de aquí de la comarca y yo, que a la gente mayor que ya no puede llevar sus viñas y que llora porque no tiene relevo generacional, porque no sabe qué va a hacer de su viña, que la plantó su padre, que la plantó su abuelo, que tiene 80 años la viña y que se va a perder, pues le cogemos y le digo, no se preocupe, señor, déjenosla a nosotros y nosotros la gestionamos. Nosotros contratamos gente para gestionarla, hacemos mecenazgo, digamos, con gente para que aporte dinero, hacemos eventos, cosas, y estamos recuperando viñedos que de otra manera se hubieran perdido. Tenemos 10, 11 parcelas ahora y la gente está encantada y le das una caja de vino, tenga usted, este vino se ha hecho con sus cepas recuperadas. Le hemos puesto un vino, una marca de vino específica para esto y he elaborado el vino en la bodega de Daroca, pero aparte, con las uvas de las cepas recuperadas. Esto es una iniciativa que no hará solucionar el problema, pero se están haciendo cosas, la esperanza es que se están haciendo cosas. Ahora, dentro de 20 años, pues ya veremos a ver, ya veremos a ver qué ha pasado, pero aquí de los 35 socios de la cooperativa que entran uva, pues no habrá 5 que tengan menos de 65 y a lo mejor 10 que tengan menos de 75, es decir, a mí me viene gente de 90 años que me dice, es que yo no sé si el año que viene voy a poder podar la viña, ¿sabes? Hay falta de eso. De relevo. De relevo, de relevo, de personas. Más que de gente con ganas de hacer cosas. Pero Juanma, una cosa, eso es así y es verdad y de hecho esos datos que das tú de que tienes una cooperativa con capacidad para 15 millones que hay 300 miles porque en aquel momento más allá de que aparte lo que comentabas de que la naturaleza o la idea era hacer puro granel también es que entonces se arranca mucha viña o se ha abandonado mucha viña, que eso es una realidad. Pero, o por lo menos lo siento yo así, pero a lo mejor es defecto profesional por estar metido en el sector. Pero no empieza a haber ya una cierta corriente de, o sea, gente como tú, grupos grandes de bodegas que están empezando a buscar, pues eso, viñedos por ahí perdidos, rescatando cosas y tal. A ver, que posiblemente no lo solucionemos, pero no hay más proyectos de ese estilo que hace 15 o 20 años o solo me dan a mí la sensación o solo me llegan a mí por decirlo de alguna manera o es que los busco yo o es que los busco yo que igual es eso. Muchísimos más, muchísisimos más, pero eso es un 5% que el 5%. Ya, 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 ya. Hay una reordenación de esto y hay más proyectos, hay más proyectos de, hay más proyectos de, de marketing que de, que en realidad de viticultores. Necesitan, necesitan al viticultor, siguen necesitando al viticultor. Es alguien, imagínate, alguien de Madrid que se plantea hacer una marca de vino y que diga, pues yo tengo una empresa descorchizada y tal y me voy a poner una etiqueta de descorchizada. Yo necesito al viticultor porque tú no te vas a ir a podar, Pascual. Yo te enseñaré eso. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco soy, yo tampoco soy un podador súper, pero sé, sé quién, sé quién puede. Como dice Luis, conozco a quien lo puede, a quien lo puede conocer o a quien lo puede saber. Sí, 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 sí. Pero que, que seguimos necesitando al campo. Es que esto es, este es el error. Las lechugas no salen en Mercadona, no es, no es el concepto. Las viñas, las viñas tienen que tener un viticultor. Hay gente que se está haciendo viticultor, sí, pero es muy poquito. Hay más proyectos de marketing, de cosas de llevar, ojalá salgan más, pero si, imagínate que en una cooperativa de Requena, por ejemplo, que hay 25 millones de kilos de uva, salen 10 proyectitos pequeños de 25.000 kilos cada uno o de 50.000 kilos cada uno. Aún así, fíjate si hay margen, quiero decir, es muy poco, es muy poco lo que solucionan estos. Son proyectos pequeños, de poquitas botellas, de poquitas cosas, que no solucionan o no canalizan toda la cantidad enorme de volumen, que a lo mejor es que tenemos que reestructurar ese sector y decir, que se va a reestructurar solo, porque cuando esta generación, pues eso, pues ya no, ya no, ya no puede, la siguiente generación no ha cogido este relevo masivamente. Entonces será, haremos menos vino, pero con más valor añadido, de más calidad o de más, yo entiendo que será así. Yo tengo la esperanza esta, yo lo estoy viendo ya. Hoy se bebe menos vino que hace 25 años, pero se bebe más embotellado, con más precio, de más calidad, con más cuidado, con más, simplemente eso. Bueno, porque hace 25, el vino ese que decíamos de Granel, pues era, yo creo que era, vamos, se consumó en todas las casas a lo bestia, hay que decir. A diario casi, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo se lo contaba un día Pascual, yo soy de Valencia, pero mi padre es de Madrid y mi abuelo tiene ahí un chalet por Colmenar del Arroyo y un amigo suyo tenía en la montaña, pues una pequeña bodeguita con tinajas y tal y cual y recuerdo siempre, pues que en el chalet de mi abuelo, pues habían, pues eso, garrafas, como se dice, cubas de estas pequeñitas, o sea, el vino de Granel estaba por ahí y era un vino que venía directamente de una cooperativa o de alguien que se lo había hecho, ¿no? No tenía por qué ser, era que se consumía, ¿no? No se compraba el Don Simón. Y ya no digamos el embotellado de siete euros. Vale. Vinos no tuyos que recomendarías o alguno así que digas, mira, me está gustando mucho si puede, oye, pues mira, este vino que están haciendo aquí y este otro así que te venga a la mente. Bueno, tenemos un conocido en común con Pascual que es Joan Bada que hace vinos en la Terra Alta en la Pobla de Mazumet, en la Pobla de Mazaluca, en la Pobla de Mazaluca y hace un terraixuta que a mí me pone mucho lo que hace Bada. Me gustan más los blancos que los tintos, pero me gustan mucho los blancos. el blanco de terraixuta ya pasa por después, chica. Bueno, yo tengo que meter el disclaimer cuando puedo, Juan Manuel, claro que estoy ahí. Luego, a mí me gustan mucho los vinos de la zona de Calatayud, de, pues, Baltasar Gracián o cosas. Ahora hay una bodega en Maluenda que se llama Raíces Ibéricas que está haciendo, está recuperando las marcas que en los años 90-2000 salían como Castillo de Maluenda. Aquella empresa quebró, pero ellos han comprado todo lo que quedaba y han recuperado las marcas y están saliendo unos vinos que se llaman Las Pizarras, Alto Las Pizarras y tal, que me gusta mucho. No sé, me gustan mucho los vinos de del Somontano, de la zona de Huesca. Hay cosas muy interesantes tipo, pues no sé, aquello que hace Gran Vos. Hay un vino que llevan más de 40 años haciendo la misma etiqueta, la misma marca y mantienen un nivel muy bueno y, bueno, es una empresa que ha pasado por miles de dificultades pero Gran Vos sigue siendo Gran Vos, es como algo mítico. Me gustan mucho los vinos catalanes de la zona de la Terra Alta, como hemos visto antes de Joan Bada, pero también puedes probar cosas muy chulas a la Empordá, a la zona norte de Girona. No sé. Y lo contrario, lo contrario, que esto a veces mola más, ¿vinos o denominaciones? Para eso quita la cámara, es muy cachondo. Ya me he dado cuenta porque ahora ya va bien, ahora no hay cortes, podría estar con la cámara, pero cuando la pregunta es complicada dice, uy, voy a quitar la cámara un poquito, está muy bien. Eso es que va a sacar la escopeta y me mola. Vinos todo lo contrario, vinos que consideres o denominaciones que digas, esto está sobrevalorado o esto, o sea, a mí no me la coláis o no se la coléis a la gente. Bueno, yo nunca he entendido, por ejemplo, los vinos de Valdepeñas, por ejemplo, no los he terminado de entender, he probado cosas y tal y no he terminado de que me gustaran. Pero cuando, espera, cuando dices entender, ¿a qué te refieres? Es porque a veces tú pruebas un vino y está, bueno, mi obsesión a la hora de lavar vino, de hacer vinos, es que el vino termine equilibrado, es decir, tú puedes hacer un equilibrio en 15 grados y una acidez alta y una de esto y puedes hacer un equilibrio en 13 grados y una acidez adecuada o en 11 grados, quiero decir, esté donde esté el vino, tiene que tener una coherencia y un equilibrio, pero si tú haces un vino con una acidez así y una, ¿sabes? Y un grado ajá, pues, entonces, me ha dado la sensación siempre que intentaban ir a la suavidad, intentaban, intentaban imitar a Rioja, pero no le salía, para esto ya, pues casi prefiero lo original, ¿no? Que tampoco son mi estilo, es Rioja, Rioja creo que es la zona donde más gazapos te puedes encontrar también. Hay cosas muy buenas, buenísimas, espectaculares, los mejores de España, todo lo que quieras, pero también te pueden dar algún churro, ¿no? Alguna cosa que no esté bien. Me gusta mucho la parte positiva que se me lo he olvidado antes, toda esta zona entre Orense y León, Vierzo, Valdehorras, toda esa zona me gusta mucho, tanto blancos como tintos, pero estas dos zonas más del centro, de Rioja o de Valdepeñas, pues creo que creo que se hacen cosas que no molan, pero bueno, generalizar siempre es bastante injusto esto. Sí, bueno, pero hay que, y otra pregunta también, que porque hemos tocado ahí, bueno, tocas también temas de marketing, hay una corriente muy fuerte y es verdad que tiene su tirón que es hacer una etiqueta bonita, lo de la etiqueta bonita y hay mucha gente que compra el vino porque a mí amigos que han dicho no, es que la etiqueta mola. Porque claro, ahí también hay gazapos, se te pone una etiqueta muy chula que atrae mucho, hay una muy mítica que es la de, yo lo digo, la del novio, ¿no? que sale ahí cuando yo vine aquí a la roca, la etiqueta de la cooperativa, las botellas de la cooperativa eran estas, ¿vale? Joder, pues de cooperativa. Pues eso, pues yo llego y hago esto, ¿vale? Entonces, ¿el vino que hay dentro es el mismo? No, no es el mismo, pero sí que se podía haber hecho un poco más apañada. Lo que yo digo con las etiquetas es que si tú haces una etiqueta muy bonita y metes un vino que no vale, te comprarán una botella pero no te repetirán. Lo chulo de Scorchify, por ejemplo, es que la gente le recibe una botella en casa que no conoce de nada, que no sé qué, la prueba y hace un pedido de vuelta, digamos, hace un segundo pedido porque le ha gustado la botella, no solo por la etiqueta. Yo he visto etiquetas en los, cuando mandan los New Letter, he visto etiquetas súper chulas, pues esta de Cogolludo, esta de Guadalajara, a mí me gustan mucho pero si luego el vino no estuviese a la altura, pues la gente no lo repetiría. La verdad es que ahora estoy pensando que a veces también pasa un poco lo contrario, es una pena que, a ver, es una botella que tiene una etiqueta de cooperativa como dice Pascual, o sea, muy básica, el vino está bueno, está muy bueno y dice, joder, macho, ponle una etiqueta guay, ¿no? Pero Mariano... Eso me da... Perdón, tira, tira, Juanma, tira, tira, tira. El que hace un esfuerzo en hacer un vino correcto y decente y de esto, normalmente también lo hace en la otra parte, es decir, no somos tan... Yo he hecho muchísimo esfuerzo en mejorar los vinos de aquí y en paralelo he contratado a un chico que ha hecho las etiquetas. Si no hubiera hecho lo segundo, seguramente no hubiera llegado tan lejos, pero si no hubiera hecho lo primero, hubiera sido tirar el dinero contratar a un diseñador. Es decir, una cosa sin la otra no lo veo. Perdona, Pascual. No, o sea, voy a hacer una parida, pero, o sea, es verdad que cada vez que cada vez más, o sea, cada vez se ve más imagen o más tiempo dedicado o más cariño dedicado a la imagen del vino, sí que es cierto que sigue habiendo casos en los que el vino está cojonudo y la etiqueta pues no cuadra y a mí eso me da mucha rabia porque es joder, si lo difícil ya lo has hecho. O sea, es decir, si es que ese tramo final, entre comillas, son peanuts, o sea, si es que, o sea, es que, o sea, lo que has hecho es mucho más caro y lleva mucho más tiempo que ese tramo final, o sea, te estás ahorrando pagarle mil pavos a un diseñador o dos mil pavos porque tengo una etiqueta bonita, ¿sabes? Entiéndeme que no es dinero, a mí me da mucha rabia, pero hay una cosa que por ejemplo nos pasa en Descortify y es, nosotros cuando elegimos, o sea, y esto siempre lo digo, cuando elegimos los vinos de Descortify, por supuesto tienen que estar buenos, o sea, tienen que pasar un estándar mínimo exigente de calidad, pero tienen que tener una imagen bonita, y además yo soy exigente de bonita, o sea, nosotros hemos tirado vinos porque es tío, que no voy a meter esta botella, o sea, cuando cambié la etiqueta lo meto, tío, pero nos ha pasado por ejemplo vinos que a mí me divierte y es, nosotros a los suscriptores hacemos una encuesta de qué les ha parecido el vino y tal, y una de las preguntas que les hacemos es qué te ha parecido la etiqueta y luego qué te ha parecido la etiqueta respecto al contenido, ¿vale? Y joder, no suele ocurrir, pero cuando sale muy disparado me ha flipado el vino, pero viendo la etiqueta no he esperado algo así, joder tío, se lo hemos dicho a la bodega en plan de tío, aquí tenéis algo que mejorar, o sea, de mis suscriptores ha habido 300 que les ha flipado tu vino, pero no lo hubieran comprado en su vida por la etiqueta, tío, y eso tal, pero que yo creo que es algo que sigue ocurriendo pero a mí me da raya porque es muy, de verdad que es relativamente fácil de solucionar, tío, o sea, si no consigues, o sea, si el viñedo, o sea, si tienes un viñedo de mierda, tienes un viñedo de mierda, o sea, eso es una putada, eso no es fácil de solucionar, pero una etiqueta, una etiqueta es como, tío, estás fallando en que no te has peinado al salir de casa, tío, peínate, ¿cómo decirte? Pregunta que me ha surgido aquí como no soy un profesional pues se me van ocurriendo sobre la marcha, tema corchos, porque cada vez hay menos corcho, corcho. Ese juego se la sabe, ese juego se la sabe bien. ¿Ese se la sabe? En gamas bajas, bajas me refiero, más o menos baratas, por debajo de 3-4 euros, lo normal es que te encuentres algo sintético, una silicona, un aglomerado, lo que llaman ahora un corcho técnico, que es una especie de polvo de corcho con plástico que se une y se genera un corcho y entonces es una cuestión de costes, una cuestión del coste del vino. Esos corchos tapan, garantizan que está el vino tapado y ya está. El corcho natural lo que te garantiza es que el vino puede en un momento determinado intercambiar con el exterior. Si el vino ve que le falta esto, el corcho puede transpirar un poquito y puede equilibrarse y evitas reducciones y todo esto. El corcho natural lo que pasa es que vale 3 veces más que esto que estamos hablando. Entonces, el corcho natural es a partir de, por ejemplo, laderas del gilo que lleva corcho natural. Esto es un corcho natural. Pero también creo que, o sea, aquí hablo un poco de oídas, ¿no? Pero hay un problema con producción de corcho, ¿no? Tampoco es que haya un exceso de corcho para suministrar, ¿no? Yo creo que no va por ahí el problema. El problema es el precio. Es decir, hay un montón de árboles, alcornoques y tal, que no se pelan porque no hay gente que pueda pagar 80 céntimos por un tapón. ¿Entiendes? Es cuestión del precio que tú le pongas. Ahora hay corchos naturales que puedes comprar en 12, 15 céntimos que están correctos, pero, pues hubo un momento en el que la gente ponía 50, 60 céntimos de corcho. Esto que, este, este de aquí, oye, es que estoy al revés, vale. Este de aquí, no, este de aquí, ¿este? Sí. Vale, perdón, ¿eh? Esto es un sintético, ¿vale? Imita el corcho, tengo el pulso para robar panderezas. Vale, imita el corcho. Son esos desayunos, vamos. Ya, imita el corcho, pero es un producto que lleva polvo de corcho y plástico, se llama micro, vale 6, 6 céntimos, más o menos, 5 o 6 céntimos, depende un poco de la caza, ¿vale? Esto lo pongo en el vino de restauración, en el que sale de aquí de bodega para los restaurantes y todo eso, que es más baratito, el Daruca, el vino Daruca, es un vino más sencillito, ¿vale? Este es el corcho y este es un corcho natural, natural colmatado. Esto es un trozo de corteza que lo que se hace es un tratamiento para tapar los posibles poros que lleve, pero el 95% del corcho es corcho. en estas rajitas y tal lleva un pequeño tratamiento que las tapa. Esto es un corcho natural, esto vale 12, 11, 12, depende un poco de la cantidad que compres, vale el doble. Entonces, este lo pongo en la gama laderas y este lo pongo en la otra. Eso es así. Entonces, ¿qué es mejor? Pues hombre, es mejor el natural porque le permite al vino hacer ese intercambio, esa respiración. Estos corchos técnicos te dicen que también puede tener una mínima que técnicamente han conseguido que pueda hacer esa respiración, esa transpiración. Yo estoy probando, no lo tengo muy claro. El paso inferior a esto, esto sería un paso medio, el paso inferior es silicona. Un tapón de silicona, de esos que ponen de colores, eso es un tapón que cierra y cierra y ahí no entra ni sale ni nada. Y la verdad es que estaba lo que decías antes de que no nos sabemos vender y ahora está diciendo Juanma, gama baja, 3 euros y estaba pensando esto lo escucha un alemán y dice baja, eso no es bajo, eso es regalado, o sea, regaladísimo y es que yo creo es un problema que tenemos en España que nos cuesta, aunque intentemos vendernos, tiramos hacia abajo siempre, lo ves con otra, o sea, somos muy directos en la final, bueno, a ver, que esto vale 5 euros, está muy bueno, tal, otro, un francés, un italiano, esta gente enseña, no, esto es un varollo, tal, no sé qué, esto, no sé cuánto, tal, y nosotros somos como muy directos de, oye, está muy bueno, tal, que se lo he hecho aquí, tal, venga, vamos a bebernoslo, más de, y eso es un problema también para desarrollar, sobre todo en el mundo gastronómico, que es una de las, vendernos más y porque entre más pasta, claro. Oye, de las maneras, por hacer un último apunte a lo del tapón, y yo esto lo he aprendido de gente como Juanma, o sea, que tú al comprar una botella, el tapón sea uno u otro, te encuentres una rosca, algo por el estilo, o sea, depende también mucho de, de cuando esté pensado ese vino para consumirse, es decir, o sea, y aquí corrígeme Juanma, pero un vino que vas a beberte ese año y está pensado para beberte ese año, entre comillas, da un poco igual como esté taponado, o sea, te quiero decir, porque no tiene que evolucionar, de hecho, cuanto antes te lo bebas mejor, es un vino del año y es, de hecho, pues, tanto blancos como tintos y de hecho que tenga rosca, de hecho, hay vinos, en España no porque somos muy paletos, pero que hay vinos en Napa que cuestan 80 pavos y son de rosca, porque son vinos para verte ese año y no por las roscas, son peores, la movida es que si te dejas, o sea, más allá del precio, pues, cuando, cuando, muchas veces cuando se ponen corchos es porque esperas que el vino evolucione X años más, más que en España, como nos hemos dado, seguro que un bravo pueda un poco igual, pero bueno. Hay una cuestión cultural, es decir, hay una cuestión cultural, el hacer corchos sintéticos imitando al corcho es tan absurdo, pero tan absurdo, como, si vas a poner sintético, pon rosca, es que, hace lo mismo. Es imagen, y es más ecológico y es más todo, es que no tiene sentido, pero, como hay una cuestión cultural, que si va a la barra del bar o va a la casa del que se lo va a tomar y sale ese tapón sintético, pues, pues, pues eso. Para que seáis una idea, o sea, yo en Descortify también no me he atrevido a meter un vino de rosca, por no dar explicaciones, pero por nada, por ahorrármelo, que algún día lo haré, pero por ahorrármelo. Vale, vale. Bueno, pues a Juanma le reclaman para que siga haciendo grandes vinos y los siga suministrando a Descortify, ya resolveréis esas diferencias económicas que he notado al principio del podcast, porque han habido como varias indirectas ahí, muy indirectas, digo, aquí hay un tema económico, aquí hay algo por resolver, han habido varias, han habido varias y digo, la voy a dejar para el final, espero que se resuelva y así seguiremos disfrutando los grandes vinos de Juanma y nada, encantado de que hayas estado aquí, de que hayas dedicado este tiempo y pues cuando quieras, es tu casa. Gracias, Mariano, gracias, Pascual, un saludo. Gracias, Juanma, hasta pronto. Gracias por ver el video.